¿Cuántos pueden dar el mejor grito de victoria? Vamos, todos fuertes Y grita el Señor como se victoria Y canta la panza al Rey de gloria Una vez más Y grita el Señor como se victoria Y canta la panza al Rey de gloria Aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor ¡Vamos fuerte! Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey ¡Tenemos un Dios invencible! ¡Vamos con las palmas! Una vez más Y grita el Señor como se victoria Y canta la panza al Rey de gloria Aleluya Y aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor Solo en Él podemos vencer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Es invencible nuestro Rey ¡Oh, oh, 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 oh! Solo en Él podemos vencer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Es invencible nuestro Rey ¡Oh, oh, 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 oh! Solo en Él podemos vencer Es invencible nuestro Rey Tú eres invencible Señor No hay nadie como tú Y la iglesia te canta, te adora, te alaba Señor Gracias por ver el video